Definitivamente, es muy diferente los planes que nosotros tenemos a los propósitos de Dios. Es muy diferente, muy diferente nuestra óptica a la de Dios. De hecho, la mayoría de las veces no logramos comprender que el diseño de Dios para nuestra vida y para nuestra familia y por ende para la iglesia es bastante diferente que lo que nosotros nos imaginamos. Y vale la pena discernir entre los planes y los propósitos nuestros y el propósito de Dios. Por muy afinados que estemos, por muy afinados que estemos, casi siempre se nos escapan cosas de las que Dios tiene que no logramos ver. Y entonces, con expectativa de esta reunión, tuve un sueño. Ahora en la siesta, me fui a las 4 de la tarde porque había quedado con Edu, el mexicano que nos ayudó aquí y que se fue antes de la pandemia a vivir a 50 minutos para allá cerca, muy cerca de Toledo. Y se fue con el propósito de abrir un grupo vida y de poder fomentar y pues este domingo estuvo aquí con su grupo. Y bien, bien, muy bien. Entonces, él quiere que el grupo sea nueva vida y que le ayudemos y que estemos ahí cero. Entonces, bueno, comí con él. Y a las 4 de la tarde, así 4 y media, me fui para la casa y me eché un ratito. Con la señora, como de costumbre. Y tuve un sueño. Y tuve un sueño donde estaba en una especie de locutorio. Y ahí en el locutorio habían dos personas. Y era un local, un local evidentemente que yo estaba arrendando para un servicio. Yo arrendaba el local, pero estaba atendiendo en plan como pastor a los que estaban allí. Y había especialmente un chico muy desagradable al que yo le saludé, me acerqué y me volteó a mirar con mala gana diciéndome, me estás haciendo perder tiempo. ¿Qué haces? Déjame en paz que yo tengo aquí cosas que hacer, pero muy desagradable. Y yo en silencio me aparté un poquito, pero había un señor alto en mi sueño. Todo esto es mi sueño ahora de hace un rato. Entonces, señor alto, rubio, como si fuera norteamericano. Y entonces me pone así como la mano en el hombro y me dice, pues, tienes una buena capacidad de aguante. Porque qué desagradable la persona. Eres un pastor que sabe manejar a las personas. Y entonces yo le respondí. Pues ya con el tiempo se va uno acostumbrando a ser un poco más maduro que la gente cualquiera. Porque al final, ¿para qué le vas a responder mal? Y yo le comienzo a decir que se trata del tiempo en el pastorado. De que vamos acostumbrándonos a mostrarnos como las personas que tienen que, frente a los defectos de los demás, aguantar. Aguantar un poco. Ser un poco pacientes. Me pone la mano así y seguimos caminando fuera ya del local. Y me lleva hasta su vehículo. Y en el vehículo está cargado de tinas de leche. Leche, de tinas de leche. Y me dice, guau, ¿y esto qué es? Le pregunto y dice, leche. Leche de mi finca. Guau. ¿Y dónde vas con tanta leche? Le digo yo, a mí me encanta la leche. A mí me gusta muchísimo la leche. Y me dice, bueno, te puedo regalar. Pero tienes que llevarte una garrafa entera. De 20 litros. Y yo le digo, ¿cómo meto yo eso en la nevera? No, no puedo meter en la nevera 20 litros. Y entonces me dice, bueno, pero te voy a dar otra cosa. Y saca de detrás de las, de las, de todas esas envases de leche que tenía allí, saca una especial que era como más espesa, más, no sé, un líquido. Y me sirve con una destreza brutal. Con una capacidad de echarme en una jarrita. Me sirve, ¡ran! Y me da. Y le digo yo, ¿y esto qué es? Porque no era color de leche. ¿Y esto qué es? Esto es aviva. ¿Qué? ¿Aviva? No entiendo qué es eso. Y me dice, esto es aviva. Y ya no me dijo nada más. Y yo entonces entendí que más que leche lo que me estaba brindando era una realidad de avivar nuestro espíritu para hacer la visión. La visión viene a ser para nosotros el pico y pala, la leche espiritual no adulterada porque al final es la base de nuestro desarrollo. Y ante tal sueño me doy cuenta que sin duda a la visión hay que ponerle avivamiento, hay que ponerle pasión, hay que ponerle espíritu, hay que ponerle fuego porque si no, no funciona. no funciona. Sigue siendo leche y nosotros queremos deportistas de alto nivel que alcancen la meta, que logren mover la ciudad, no sólo que se sostengan, no solamente que estén pues nutridos mínimamente, pero a la hora de levantar deportistas de élite que logren llegar de primero a la meta como es el propósito de Nueva Vida. Nueva Vida no es una iglesia convencional, nunca ha sido. Siempre hemos tenido unos propósitos y unas metas de parte de Dios grandes, importantes de mover la ciudad. Por eso son una iglesia punta de lanza y por eso tenemos un auditorio así porque no soñamos con cosas pequeñas, sino que tenemos un propósito grande y yo creo que el propósito de Dios para nosotros no es que logremos algunas metas, no es que ay ya tenemos el texto, tenemos aquello, tenemos esto, otro, no que fuimos bastante al encuentro, bueno, eso está muy bien y yo sinceramente me alegro. Hubo tiempos en que los hombres íbamos, 14 fuimos una vez al encuentro y esta vez pues fueron 36 o 35, ¿no? ¿Cuántos fuimos? 36, ah, 36, muy bien, gloria a Dios. Por lo menos estamos en otra dimensión y ya hace días venimos con un grupo de hombres mayores que los ...